A Josías y a Samantha, a familia Ruiz Trujillo. Pasa en paso. Ya. Muy bien. A ver, la maestra que estaba a cargo de la instrucción. Buen día, hermanos. Vamos a empezar con la recitación de Primera de Corintios 13, la preeminencia del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que se la das en los montes y no tengo amor, vengo, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es factancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pues cuando venga lo perfecto, lo que es en parte, se acabará. Cuando yo era un niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora Samantita va a recitar también 1 Corintios 3. ¡Suscríbete al canal! No me ofrecía, fue que no era detrás, no era de los motos. No tengo amor, no soy, y después ya se me viene. Me tomé de los pobres, me has vuelto por este malo, y no tengo amores. No tengo amores, no tengo amores, no tengo amores, no tengo amores. No busca lo suyo, no se ríe, no guarda de todo, no se goza de la justicia. No se goza de la verdad, todo lo que es, todo lo que es, todo lo que es, todo lo que es, el amor. No tengo amores, todo lo que es, todo lo que es, todo lo que es, todo lo que es, todo lo que es. Cuando yo era, como niño. Ahora conozco, pero entonces, y ahora, permanece. Ahora vamos a recitar, Salmos 24, el Rey de la Gloria. El Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y en los que en él la habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que le buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Alzad las puertas vuestras cabezas y alzad vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor, puertas vuestras cabezas y alzad vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de los recitos, él es el Rey de Gloria. Amén. Ahora vamos a recitar, Santiago, capítulo 1, del 1 al 8. Santiago, siervo del Señor Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de la fe produce paciencia. Mastenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente, a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Amén. Ahora vamos a pasar juntos a la recitación de los textos, de siete textos de la Biblia de las últimas lecciones. Lección 77, Dios, lección 77, Salmo 19, Dios hace justicia. Los textos de mi boca y la meditación de mi corazón, desde ti, oh roca mía y el redentor mío, sí, tú no ves la tosí. Sean gruatos los dichos en mi boca, en la meditación de mi corazón, delante de ti, oh Señor, roca mía y el redentor mío, Salmo 19, 14. Lección 78, Inicio de la Reforma Protestante. Aquellos que creen que el Evangelio de la Piedad es un medio de ganancia, tienen la mente corrompida y se han apartado de la verdad. Primera de Timoteo 6, 5. Lección 79, Consecuencias de la Reforma Protestante. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Hebre, Romanos 10, 17. Lección 80, Salmos 20. Dios de la Victoria. Nosotros confiamos en el nombre del Señor Nuestra Guerra. Más nosotros confiamos en el nombre del Señor Nuestro Dios. Salmos 27. Lección 81, Salmos 21. Dios es engrandecido. Señor, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. Salmos 21, 13. Bien, ahora vamos a recitar el Salmos, lección 82, Salmos 22. Dios es quien reina. El poder de la realeza le pertenece al Señor y Él gobierna todas las naciones. Salmos 23, 4. 22, 28. Y por último, el Salmos 23. Dios es mi pastor. Aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu barra y tu callada me infundirán aliento. Salmos 23, 4. Amén. Amén. Por su fidelidad y haber memorizado los pasajes de las Escrituras, Tomás Armantita, el libro, para que tu hermano te lo lea y aprenderás a leer pronto. Muchas gracias, pueden bajar. Muy bien.